¿Qué tal amigos? La verdad desconozco en qué video vaya a meter este pequeño fragmento de video Pero solamente les quería mostrar algo Esto no está editado Yo lo denomino como el Barre después de un siglo tu cuarto challenge Así que vamos a comenzar Rayo Una, dos Yo soy Yo soy algo alérgico al polvo Cuando lo tengo Puta madre Cuando lo tengo muy cerca Me empiezan a llorar los ojos como ahorita Venga Ya me estoy ahogando por andar de imbécil Disculpen amigos Se me detuvo la grabación de la cámara Como pueden ver ahorita está titilando de que ya se le está acabando la pila Ah no, no es cierto Tiene la memoria llena Por eso se paró la grabación Realmente esto fue una estupidez lo que hice El polvo se te mete en la garganta y te la cierra casi y me muero ahorita No lo intenten No sé si lo meten en algún video así de gameplay o algo así como un bonus O si lo suba así este Directamente como un barrer tu cuarto challenge Pero no lo intenten y si lo intenten 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 Pónganse algo en la boca porque Les juro que es una De hecho ahorita todavía O sea no estoy fingiendo ahorita realmente nada Ahorita ¿Qué es esta madre? Este Siento el polvo en la boca, en la garganta y Creo que fue algo bastante estúpido lo que hice Pero voy a divertir o no Pero en fin Ya me voy Tengo que seguir escombrando esta madre y Y probablemente vean un nuevo estudio aquí Mi brazo está bien guapo, está bien chulo Mami 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 Gracias por ver el video.